Vamos con el asunto, ya que estamos hablando del Senado, ha habido cambios a la ley de amparo y le solicitamos al doctor José Luis Camacho Vargas que estuviera con nosotros y a cual esté con nosotros. ¿Cómo estás, José Luis? Te agradecemos de manera muy especial, señor doctor José Luis Camacho Vargas, que estés aquí nuevamente con nosotros, porque necesitamos que alguien nos explique con manzanitas qué diablos está pasando con la ley de amparo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, mi querido Eduardo. Buenos días, amigas, amigos. Me da mucho gusto a mí para la invitación que me hace estar con ustedes esta mañana y créeme que me honra mucho el participación de estos programas, querido Eduardo. Fíjate que hay tres leyes que se están discutiendo o que ya han sido aprobadas en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, y que es lo relativo al fondo del bienestar que le llaman, que es un robo de 40 mil millones de pesos que está haciendo este gobierno a la sociedad, a la clase trabajadora, a los más pobres de este país, ¿verdad? Los que todos los días nos levantamos desde muy tempranito a servir a México, bueno, pues nos están quitando 40 mil millones de pesos. Lo segundo, la ley de amnistía, que también es fundamental, quiere arrobarse el presidente una facultad que no le compete, que es competencia exclusiva de los tribunales federales. ¿Por qué digo esto? Porque él, como seguramente recordarás, hace pocos años, cuatro años quizá, se hizo una nueva ley de amnistía para determinados casos. Las leyes de amnistía que ha habido en México, como en la época del presidente Echeverría, de López Portillo, de Salinas, es cuando se ha cometido ya un delito y viene una ley que aprueba el Congreso para perdonar esos delitos que se cometieron, como en el caso de la guerra sucia que le llaman de los muchachos del año 68 que estaban presos, o bien lo sucedido en Chiapas. Entonces, con posterioridad, viene una ley que concede esta amnistía. Y el presidente quiere tener la facultad de poder perdonar en cualquier momento dentro del proceso a un inculpado. O sea, aún no hay una verdad jurídica al respecto, pero él quiere tener esa facultad, que es una facultad que, de acuerdo al artículo 103 de la Constitución, le compete solo a los tribunales federales, porque ellos son los que están revisando si es culpable o no es culpable un individuo. Así es que él quiere tener esa facultad que le compete al Poder Judicial. Y, por último, lo que tú comentas de la reforma a la ley de amparo, la reforma a la ley de amparo es algo muy grave, que ahora el grupo mayoritario en el Congreso le quiere quitar al amparo. Como tú sabes, es una institución jurídica que se crea en México desde 1847, y que poco a poco se le ha ido dotando de mayores características y mayores atributos para que cada día sirva con mayor eficiencia a los quejosos, al pueblo, al final de cuentas, que es quien está sufriendo las violaciones a sus derechos fundamentales, a los derechos humanos, que dice ya la Constitución en su artículo primero. ¿Cuál es, en forma muy sencilla, para que nuestras amigas y amigos lo logren comprender de manera fácil, uno, un quejoso que ha sido violentado en sus derechos humanos, ¿verdad?, que ahora, a partir del 2011, están consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales donde México se aparte, en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también en las resoluciones de la Suprema, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas resoluciones son derechos fundamentales para todas y todos los que habitan en nuestro país, sean mexicanos, sean ciudadanos o no lo sean. Si alguien violenta una de estas normas, nosotros tendremos que recurrir ante la Justicia Federal, es decir, en un amparo indirecto, ante un juez de distrito, para pedir su protección. Y lo primero que estamos solicitando, y lo primero que otorgaba anteriormente el amparo, era detener las cosas, ¿verdad? Como cuando jugábamos de niños encantados, se detienen las cosas para quien lo está solicitando solamente para el quejoso. Pero resulta que en este avance progresista que tienen los derechos humanos, el amparo es un derecho humano, muchas veces la resolución de lo que significa la suspensión de detener provisionalmente algo, pues no me beneficia en muchos casos. Si se trata de que quieren tirar mi casa y yo les digo, deténganse ahí a través del amparo, eso sí me funciona. Pero si yo voy a pedir a la autoridad federal que me den mis medicinas, que no me quieren dar, pues de nada sirve que diga se suspenden las cosas y que se queden como están. Entonces, la respuesta es otra por parte de la Justicia Federal. lo que te van a dar es la restitución de tus derechos. Le van a decir al Seguro Social, por ejemplo, a ver, de inmediato empieza a darle sus medicamentos a esta persona, de manera provisional. O sea, no solo se detienen las cosas, sino tratan de restituirte en tus derechos. Ese es un avance, ¿verdad?, que tiene el amparo. Y llega otro momento después de las reformas del 2011 que los efectos no son solo para quien lo está solicitando, sino el efecto tiene efectos generales. La suspensión tiene efectos generales para que beneficien a todos de manera provisional. Y lo que resulta, y que hemos visto con todas las atrocidades de este gobierno, que ha sido muy efectivo las decisiones de la Suprema Corte de Justicia para detener las violaciones y que sean efectivas para todas las personas. ¿Y qué es lo que quiere el partido mayoritario en el Congreso? Que esos efectos ya no los tengan. Que el efecto solamente lo tenga la persona que josa, el que lo ha solicitado. Y le quitan esos dientes, ¿verdad?, para que ya no sea general. Porque a través de esta suspensión con efectos generales fue que se pudo detener el Tres Maya, fue que pudo ser efectivo los amparos en contra de lo del AIFA. En fin, de todas estas violaciones a la Constitución que sistemáticamente la sesenta y cinco legislatura por instrucciones del presidente y a través de su grupo parlamentario y aliados que hacen la mayoría han tratado de quitar todos estos derechos que tenemos los mexicanos. Pero las tres reformas, quiero decirte, mi querido Eduardo, las tres reformas que se han discutido y que incluso ya han sido aprobadas y ya están en la cancha del presidente para su promulgación, van a ser detenidas por la Suprema Corte. ¿Por qué razón? Porque la Suprema Corte, al revisarla, se va a dar cuenta que se están violando a través de leyes secundarias la Constitución. Entonces, son leyes inconstitucionales y que hará el voto mayoritario de ocho ministros de la Corte. Es decir, ¿sabes qué? Que esto yo no lo puedo aprobar porque va en contra de la Constitución. Y no tendrá ningún efecto. ¿Qué es lo que está haciendo? Ya lo habíamos comentado en un programa anterior. Son actitudes electoreras. De que digan, yo quiero darles mucho dinero a los trabajadores, el 100%, pero estos reaccionarios, ¿verdad? Neoliberales están... Ese es el argumento y el discurso y estar como hasta el día de hoy distrayendo la atención en lugar de que estuviéramos hablando del agua contaminada, de las pillerías, del dinero que se está utilizando en campaña, por ejemplo, en la Ciudad de México. Ayer veía que la señora Brugada solamente ha gastado dos millones de pesos y está tapizada la Ciudad de México con propaganda de la señora Brugada. O sea, eso es lo que deberíamos estar comentando y no las barbaridades que está haciendo el presidente y su grupo mayoritario. Por eso era muy sabio el viejo régimen que duró 70 años porque funcionaba como una maquinita de reloj suizo. Había reglas no escritas que, por ejemplo, habiendo ya un candidato, pues el presidente en funciones se hacía para atrás para darle toda la cancha al candidato presidencial. Pero ahora, por un lado, está el presidente de la República echándose su discurso en Palacio Nacional. Por el otro lado, están los candidatos presidenciales. Por el otro lado, está el Tribunal Electoral. En fin, todos quieren estar en la palestra y está perdiéndose la gran oportunidad de que la ciudadanía conozca bien a bien lo que está pasando en nuestro país, mi querido Eduardo. ¡Qué barbaridad! Bueno, oye, dime, entonces, ¿ninguna de las modificaciones crees que prospere cuando llegue a la Suprema Corte? Mira, seguramente que no porque hay principios constitucionales que no van a permitir que alguien te quite tu patrimonio, lo dice claramente. Eso es muy grave, porque están recibiendo, además, ese dinero, ese fondo de un trabajador, el que sea, ¿no? El que sea. es producto de su trabajo, primero. Después, es una aportación que se le descontó a su salario directo. Después, hubo una aportación de una empresa en la que trabajó, ¿no? A lo mejor la parte del gobierno, el gobierno podría decir arbitrariamente, me lo regresas, pero finalmente, en su momento, fue destinado para el uso del trabajador, y cuando él haga una aportación del gobierno, en ese momento, se convierte en patrimonio de la persona que tiene la cuenta. Y los derechos humanos laborables no son renunciables, o sea, tú no puedes decir, ya no me pague a mí mis quincenas, se las quiero, no, no, no. Tú las recibes y si quieres las tiras al bote de la basura, tu quincena, pero es tuya. Y el párrafo segundo del artículo 14 constitucional prohíbe que haya actos privativos que atenten contra tus derechos, contra tus propiedades, contra tu patrimonio, contra tu domicilio. No puede ser y esto está atentando contra tu patrimonio. Lo que va a ser desde inmediato la corte va a decir esto no puede ser, porque estás atentando contra el derecho de propiedad y el derecho de propiedad es sagrado. A lo mejor los señores de Morena y Aliados no lo entienden, pero es un derecho fundamental que nos da seguridad jurídica, no solamente a los que vivimos aquí, sino a los que quieren venir a invertir sus centavos a nuestro país. Claro. Propiedad les da seguridad. Oye, dime, aún, bueno, ahorita todavía tiene mayoría la lógica y la ética legal, ¿no?, de los ministros de justicia, pero, este, si tienen puros incondicionales la 4T, un día de estos esto prosperaría, ¿no? Fíjate que, de acuerdo a la constitución, las declaratorias generales de inconstitucionalidad solamente se podrán hacer por ocho votos de los once que tiene la corte y ahorita pues se ha hecho esta, se han tomado estas decisiones porque hay ocho ministros y ministras conscientes y responsables de su deber, pero desafortunadamente hay tres ministras, ¿verdad?, que han decidido seguir lo que dice el señor López Obrador, aunque estén empleadas, son empleadas de él y no empleadas de la nación, esa es la verdad, así es que mientras esté esta conformación que será hasta octubre, noviembre, la vamos a ir librando, pero después ya no va a ser posible, por eso es importante que este dos de junio vayamos a por quien quieran votar, pero que salga toda la ciudadanía a votar y que piense en el México que construyeron de forma insuficiente quizá nuestras generaciones que nos antecedieron y el México que le estamos dejando a nuestros hijos y nietos. Mi querido doctor José Luis Camacho Vargas, te agradecemos mucho siempre que tengas la gentileza de estar dispuesto a explicarle al público los asuntos que son fundamentales en la historia actual en el país. Es un honor para mí, Eduardo. Muchas gracias. Buen día. Mi cariño, que tengas un excelente fin de semana. Nos veremos la próxima semana en el entorno. Y Dios lo permite. Gracias, hasta luego. Gracias a ti, al contrario, gracias. Magníficos programas, por cierto, los que nos ha concedido José Luis Camacho Vargas y yo junto con otros colaboradores, el público lo valora y lo señala y nos felicita y lo extiende. Muchas gracias por este apoyo tan incondicional y tan importante. Gracias. Gracias a nuestros amigos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y regresamos.